Estos son nuestros titulares. El evento deportivo se desarrollará en la vecina localidad de Pailón. El profesor Edgar Sevilla recomienda no descuidar la preparación en las vacaciones. Trabajos en la terminal de buses. Se realizan los trabajos de detalle para su pronta entrega. La obra está prácticamente concluida. Romería al Monte Carmelo. La unidad municipal de turismo desarrolla actividades en el Cerro Turbó al acercarse la festividad de la Virgen del Carmen. Pavimento en la Avenida Ejército Nacional. El secretario de Desarrollo Integral realizó la inspección de la vía que conduce al Campo Santo y brinda algunas recomendaciones. Remodelación del quirófano. Hoy se realizó la apertura de sobres conforme a norma para la ejecución de esta obra en el Hospital Municipal de Segundo Nivel. Brillante presentación. Los jóvenes de la Orquesta de Cuerdas San José de Chiquitos se destacaron en las diferentes presentaciones que hicieron con motivo de la visita del Papa. El profesionalismo de los integrantes de la orquesta se hace notar en su buen nivel de interpretación musical. Arribaron los alumnos de la Escuela Municipal de Música San José Patriarca. Luego de su brillante presentación en la llegada del Papa a Santa Cruz de interpretar junto a miles de músicos en la misa que celebró el Santo Padre a los pies del Cristo Redentor, los jóvenes llegaron contentos de haber dejado en alto el nombre de nuestro pueblo. Música 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 Música